ah, se me dejó a la mierda, pero que... me están rompiendo el órbito no, no te chutes Que duro la arco funciona ¡ nas? No te chicas para hacer un teléfono para hacer asco. Eres Smonty Esto seisma Tomá, pero tomá, y tomá en más, tomá ¡ah! ¡Hum! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! No adiós ¡Ahhh al idiota! Oh qué pelote어질 aquí ¡Ay! ¿Las cerraron? ¡táaa! hice porajo la auto no fue p*** ahí tenes la conch no ¡No! ¡Pero la recono! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y más! ¡Toma! ¡Aaah! ¡C***! ¡Aaah! ¡Qué p***! ¡Dios más! ¡Dios más! ¡C***! ¡Andate a la c***! ¡P***! ¡P***! ¡Vale, papá! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Grito un poco! ¡Viva la c***! ¡Deja pasar, papá! ¡Corre y corre y corre y corre! ¡No! ¡Esto Impresa... Fue puta Me sigue ese auto Ay... Casi... Termen la currita Otro mas No, no... Punto de control Que juego Escucha... Termen la currita Oficionando Termen la currita No, no no... Haga... Termen la currita Cs... Chas... PBRRRRRRRRARARARAAR Cs... 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 Bien, bien, bien Oh la concha de mal Nooo Oh la concha de mal Bien Es el mismo sector, ya lo sé No, no voy a frenar Puta que dos parió No, c'está No, c'está No, 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 no No, no, no